Las autoridades del Ministerio de Educación afirman que las matrículas están abiertas para que los padres y madres acudan a garantizar cupo para sus hijos e hijas. Además, detallaron muchas actividades que se estarán desarrollando como las promociones de bachilleros y de sexto grado. Crónica TN8 Tenemos preparadas docentes, madres de familia, equipos del Ministerio de Educación que se encuentran preparando las promociones escolares. Promociones escolares de educación inicial, de tercer nivel de educación inicial, de niños y niñas que pasan a primer grado. Estudiantes de sexto grado que se encaminan a su séptimo grado en continuidad educativa hacia la secundaria. Y por supuesto las promociones de bachilleres de undécimo grado que salen a su continuidad educativa, de educación universitaria, técnica, tanto en la secundaria regular como en la secundaria del campo. Acompañan estas promociones también promociones de educación de jóvenes y adultos. Así como también esta semana se preparan carnavales navideños, se preparan exposiciones de gastronomía navideña, conciertos de coros y orquestas con villancicos navideños y canciones de las celebraciones tradicionales de la Purísima. se visten de adornos navideños los locales, la aula, los centros y sobre todo el corazón de la familia.